La universidad eligió la comuna de San Bernardo con el objetivo claro de hacer viva la misión de la universidad que es una misión orientada al afán de servicio a la comunidad y esto ha tenido un impacto muy positivo en la formación de los alumnos para ello ha sido importante, significativo formarse en una comuna que de alguna forma es representativa en la realidad nacional y para los pacientes, para la gente de San Bernardo particularmente ha sido beneficioso porque tienen la oportunidad, la posibilidad de acceder a atención en salud de bajo costo y de calidad La gente que recibimos en San Bernardo es muy agradecida es gente que tiene que ir a veces a los consultores, esperar muchas horas y acá no, se les atiende y se les atiende con mucho cariño y sobre todo el hecho de la docencia es muy bueno acá porque significa dedicarse mucho tiempo al paciente y buscar cosas que posiblemente en otro lugar no se las buscarían El doctor Fernández atiende a mi hijo y bueno, él siempre se da el tiempo para ver a los niños para preguntarles, para desarrollar un ambiente que permita que los niños se sientan cómodos frente a la atención de los médicos Nosotros acá podemos ayudar a gente que realmente lo necesita con nuestra práctica clínica que la tratamos de hacer de la mejor manera pero también con el cariño, con el apoyo, con la mano digamos que uno les puede dar como persona Somos el primer centro odontológico con características docente asistenciales del país que somos al que estamos acreditados y que nosotros entregamos a raíz de eso una atención de calidad para nuestros pacientes Para mí ha sido súper gratificante poder trabajar en el CESA y siento que no solamente nos preocupamos de la formación académica de nuestros alumnos sino que además aportamos a la comunidad cubriendo necesidades que antes no se cubrían en San Bernardo Pero también aprendemos mucho lo que es como la relación con el paciente uno conoce gente y al final se abre como todo el mundo con la familia también de la gente que vivía acá Debo decir que los conozco en vivo y en directo que he sido de paciente hasta persona que ve el adelanto, el poderse, la inversión que han hecho acá y sobre todo la relación que han tenido con los San Bernardinos Yo creo que ha sido una apuesta maravillosa que se agradece de todo corazón la salud es lo más importante en la vida del ser humano Les pido que sigamos adelante en este caminar juntos para atender mejor en el cuerpo y en el alma a nuestra gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video